Sí, la verdad que fue un esfuerzo grande desde el año pasado, en el segundo semestre, encaramos la modificación y refacción de vestuarios en forma completa, desde las duchas, pisos y cielorrasos, pintura general, acomodamiento de la caldera, y bueno, para que los jugadores, creo que con el sacrificio que tienen que hacer durante el año, tengan un lugar que se sientan bien en el momento de terminar tanto los partidos como los entrenamientos. Luego en la cancha de fútbol ya se hizo totalmente el resembrado de lo que es el campo de juego, la reestructuración de las redes, de los arcos que quedó en el formato de lo que corresponde en primera división, y como verás, la entrada original del club se refaccionó toda para que tengamos el acceso permanente por la esquina que siempre fue la tradicional entrada del club. Bien, y también lo que es la cara visible de los equipos que después visitan también el club, que por ahí no se le da tanta importancia a lo que son vestuarios y es tan significativo después para el recuerdo que se lleve cada equipo. Por supuesto, a vos que te ha tocado recorrer todos los clubes de la liga, creo que en general los recorridos no todos cuentan con la amplitud que tienen nuestras instalaciones, hoy también el equipo contrario que vengan, tanto en los chicos de inferiores, en la parte de tercera y primera división, van a encontrar que tienen el mismo vestuario que el local. O sea, no hay ningún tipo de diferenciación entre uno y otro. Bien, ¿cuánto ha costado todas estas obras aproximadamente? Y la inversión está rondando general en 150.000 pesos, incluyendo lo que es el resembrado del estadio. Bien, ¿así ya quedarían óptimas condiciones o faltarían o están en sus planes hacer algo más? Los planes a futuro, y yo sé que Omar está allá atrás y no le gusta mucho hablar de gastar mucho dinero, pero yo quiero tener, y creo que todos pensamos que tenemos que mejorar la iluminación y creo que es el formato que nos está mejorando. Y vamos a terminar, si Dios quiere, en el primer semestre con el cerramiento completo de las cabinas. O sea, todos los medios van a tener en el invierno, si podemos llegar, de tener cerradas las cabinas. Eso también nos evitaría el problema grave que tenemos siempre de la invasión de pájaros y que ensucia permanentemente la parte que hoy está liberada, ¿no? Y lo que tengo que rescalcar es que justamente debido a estos cambios que hemos instalado acá en lo que es la cancha, un grupo de mujeres se han acercado, que son, como siempre, son madres, son abuelas, son las mujeres de los jugadores. Nos han traído una hermosa virgen que va a estar a disposición de todo el mundo que quiera hacer en sus credos una pequeña oración en el antes y después del partido. Y yo creo que lo importante de que justamente la participación nuevamente de la inclusión de mujeres dentro de nuestro grupo de trabajo va a venir bien porque tenemos muchos chicos jóvenes dentro del plantel y eso hace que las madres, las mujeres, los hermanos, todos, vengan y asistan en el estadio. Ya las obras y las instalaciones ya se pueden usar, ya las están utilizando, tanto chiquitos como grandes. Totalmente están y próximamente también ya vamos a empezar con el recambio de lo que es el VAR. El VAR no va a estar más atrás de las tribunas, los vamos a pasar allá al sector casi, si te ubicas del arco hacia tu izquierda, entonces vamos a tener ya otro formato de a poquito ir cambiando el formato de la cancha. Bien, bueno, obras referidas al deporte sin dudas más popular y convocante de la institución. Bueno, por supuesto, aparte creo que se lo merecía el esfuerzo de muchas veces de poder armar un equipo de primera es todo el año trabajar en juntar el dinero para poder tener los chicos presentes en el juego y a veces no hay el dinero disponible como para poder encarar obras dentro del estadio. Así que, bueno, a mí me causa risa porque hay personas de esta comisión que no quieren agarrar el cucurucho y hablar, entonces me hacen papelito y carteles por detrás. Así que, bueno, esta es la parte cómica, ¿no? Me están haciendo recordar que ya que justamente esto es todo un esfuerzo de la gente de Central, de la combinación de gente colaboradora, de directivos, de miembros, de sponsors principales y todo, que ahora el 30, la noche del 30, eléctrico va a hacer una fiesta show, que justamente es para darle un servicio y una gratificación a todos los socios y a los no socios que quieran participar. Están todos invitados a la cena show del 30, esperando el primero de mayo, que es el Día del Trabajador. Muy bien, entonces aprovechamos la invitación para la gente y también que se sume a alentar a los equipos, ya que ahora verán el estadio totalmente hermoso y con todas las comodidades. Bueno, ese es el pedido que hacemos permanentemente. Yo creo que el que tiene el sentimiento de la camiseta tiene que venir y participar y apoyar a nuestros chicos que están jugando y defendiendo los colores de la institución. Tenemos que tratar de ir levantando con el tiempo la cantidad de espectadores para que justamente nuestros jugadores se sientan realmente en casa y se den cuenta que todo un grupo grande de gente los está apoyando todos los domingos. Gracias. No, gracias a vos por venir y bueno, estamos a tu disposición.